Hola que tal chavales, bienvenidos a Infoes Hoy vamos a hacer un mega unboxing Nos ha llegado una pedazo de caja de productos de sonido De audio, de muchas cosas de audio Creo que nos ha llegado algún altavoz Algún auricular, bueno, vamos a ver varios productos Aquí la tenemos Me viene más para atrás porque mira Mira la cacho de caja que es Son los productos que valen cada euro que cuestan Porque son productos de muchísima calidad Vamos con la intro y empezamos con el vídeo Bueno, ya tenemos aquí la caja Vamos a abrirla Corto por aquí Corto por aquí Y prácticamente sale del plano de lo grande que es la caja Pero bueno, ahora ya separo los productos Voy a abrirlos Bueno, me meto en aquí el cartón Y aquí vemos los productos Voy a apartar la caja un momentito Y voy a sacar el primero producto Que será este, que es un altavoz De JBL Que es de Pulse, el Pulse 2 Vamos a hacer un pequeño Unboxing y luego vamos siguiendo Prodando los productos, ¿vale? Bueno, vamos a ver Aquí tiene un pequeño Para cortar Vamos a... Ahí, ya está haciendo el corte Aquí tiene otro Ahora es este Uy, que se me pone aquí por la otra parte La verdad es que tiene esto como si fuera 3D Y es Bluetooth Tiene 10 horas de batería Esta pequeña fojita que le protege Y aquí está el altavoz En su protección La verdad es que el Pack & G Está bastante bien Tiene un paquete que está bastante bien Ah, ya sé cuál es este Este altavoz Tiene aquí... Bueno, lo primero que vemos es que es muy robusto Es un... Es un... Una cosa que... O sea, es un altavoz Que es bastante robusto Estamos aquí en las... El JBL Y... Y tiene como unas pequeñas luces De iluminación Vamos a ver si tiene un poquito de carga Vamos a encender A ver si tiene un poquito de carga Mira, ¿veis? Y es bastante bonito Bastante... Bastante bonito Y... Tiene un... Un sonido bastante bueno Yo lo pude escuchar En un evento Había bastantes personas Se escuchaba bastante bien Ya os pondré Cómo funciona Bueno, tiene... Esta pequeña tapita aquí Para... Eh... Poner un... Un... O bien unos auriculares O bien una entrada del ordenador En la carga El suporte micro USB Botón de Play El botón de subir y bajar el volumen Estos son mejores que salen luces El botón de Bluetooth Y este botoncito Que ahora mismo realmente no sé Realmente lo que es Luego lo veré más en esas especificaciones Aquí como para cambiar los colores Y está bastante, bastante Vamos a ver más cositas que tiene Voy a ponerlo aquí aparte A ver tiene una pequeña cajita aquí Que imagino Déjame abrir Ah, bueno Aquí vienen como varios accesorios Imagino que es el... El colector Bueno, si estos son Hay varios colegos Varios conectores de... Diferentes Si es americano Si es para Inglaterra O si es para Europa O sea, para... Abro la caja A ver... Un poquito más Viene el cable Mira, mira Qué bonito es el cable Es como de color naranja Pero totalmente plano Para que no se pueda enredar Y ya vienen aquí Unas pequeñas instrucciones De cómo funciona La verdad es que Lo bueno que tenemos Con JBL Es que el sonido Es muy, muy bueno Es un sonido De muchísima calidad Ahora con el siguiente producto Y con el siguiente unboxing Bueno, aquí tenemos El siguiente unboxing Que son los auriculares Bluetooth Por lo que estoy viendo Que son Bluetooth Vamos a abrir aquí la caja Bueno, el plastico lo quito Y... Son de color azulito Bastante... Bastante plegables O sea, bastante... Son pequeñitos O sea, no son esos típicos Que son gigantescos Son bastante grandes Estos que no son tan grandes Que me dedica Vamos a abrir un poquito Aquí la caja Ahora ya Y vamos a sacarlo Para que lo veáis Anda, son azulitos Estaban... No os veía bien Pero son azules Y... Ah, ya sé Estos son los típicos Que te vienen En la oreja De diadema Para que los consiga sacar Ah, no Que están aquí Que están aquí enganchados Espera Esperaos un segundito Que están aquí enganchados Vale Ahora sí Tienes una pequeña Instrucciones Tiro ya de aquí Y perfectos Sí Son bastante ergonómicos Porque Están hechos en plástico Pero un plástico Bastante duro Bastante robusto Aquí vemos Como el botón de subir Y bajar el volumen Y el botón de descolgar Llamada Botón de encender El terminal Un microfonito Como un LED Y la carga Creo que la he visto Antes por aquí A ver si he visto Mira, aquí está la carga La carga del puerto Micro USB Que está aquí Y en el puerto Viene incluido El cable Micro USB Para la carga Y la verdad es que son Bastante Bastante A ver Se pueden Sí, mira Son bastante plegables Dentro de lo que cabe Es un Un auricular de diadema Con esta esponja Esta que Que te hace Que te Que te Que te pagas De lo que está A tu alrededor Porque te protege Bastante Y el sonido Por si imagino Que será bastante bueno Aunque tendré que hacer El análisis Más completo Pero el sonido Tendría que ser Bastante bueno Porque JBL Suena hacer un sonido Que es bastante espectacular Vamos con otro unboxing Bueno Aquí tenemos otros auriculares Pero ya estamos hablando De palabras mayores Ya estamos hablando De auriculares De muchísima más calidad Y muchísima más potencia Ya son más robustos Y están Me imagino que un poquito Mejor construidos Porque tendrán Voy a cortar el precinto Tendrán Algo de acero O algo de aluminio Algo de metal Vamos a abrir la caja Por aquí En efecto A ver que la saco Si la saco Aquí me está costando Un poquito Ya la tengo Eso es Vamos a abrirla En el package Es incluso más bonito Vamos a quitar Estos pliegues Que tiene El auricular Eso es Ya se ve Ya se ve Metal Ya se ve esto Que es como Tipo piel Imagino que será piel Esto que es como Si fuera una tela Ya es otro Es otro material Ya es Siguen siendo Igual Prácticamente igual De plegables Pero claro Estamos hablando De un sonido Sonido muchísimo mejor Seguro Porque según las especificaciones Es muchísimo mejor Pero no solo eso Sino que ya viene Con otro material Ya es como Un toque Ya son como Más No sería más obvio Pero son muchísimo mejores Vamos a abrir Esta pequeña caja Que me imagino Que vendrán aquí Pues miren El cable Ah viene Es que ya Lo veis en el packaging Ya tienes tu pequeño cablecito Para Por si lo quieres usar Con bluetooth Y aquí Ves tu mando A distancia De ir cambiando Las canciones Ya ves un poquito Más de calidad Y se nota Se nota El material de construcción Esto de metal Esto de telita El logotipo aquí Que hace Que hace relieve Es muchísimo mejor Aquí el portuose Para la carga Aquí el El bluetooth El jack De 3.5 Para ponerlo con un cable Subir y bajar el volumen El cambio Tiene hasta aquí Como un Me imagino que será Un encendedor Mira se enciende ahí Ya es otra calidad Ya estamos hablando De un nivel superior Ahora vamos con el cuarto Y último unboxing Bueno pues lo tenemos aquí Es el típico casco De deporte Que es uno de los productos Que yo más Más me gustan Porque a mi me gustan Los auriculares Que son de botón Y para correr Y para hacer deporte Y no pesan mucho Vamos a quitar Un pequeño precinto Que tiene Aquí Aquí está El precinto Bien Lo hemos quitado Y a ver si me deja Abrir la caja Y aquí los tenemos A ver Saco todo esto Para acá Viene el pequeño cable USB de carga Por supuesto Como en todos Unas pequeñas instrucciones El típico papeleo Que viene Pues te comenta Un poquito como funciona Una guía rápida Está bastante bien Y los auriculares Como vemos ya son Lo bueno que tiene JBL Es Primera parte De un sonido espectacular Es la calidad Y el packaging De los productos Vemos que es un producto Que está Vamos a quitar esto aquí Esto es Vemos que Es el material de construcción Goma bastante dura Bastante robusta El material de construcción Es plástico Pero este plástico Que es duro El mando que es subir Y bajar el volumen Descolgar la llamada Al microfonito Y son Pues muy 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 Se apexan poquísimo Pesarán no sé si 40 gramos 20 gramos No sé Ahora mismo la especificación Lo que pesa Pero bueno Es un cordón Que es bastante fino Y que pesa bastante poco Y son divertidos Estos típicos colores Que no son ni negro Ni azul Que tienen el color Que si naranjita Que si verde Son unos colores Que son bastante divertidos Bueno Esto ha sido El unboxing De estos terminales Que están bastante bien Bueno ha pasado 5 horas Desde que habéis visto El unboxing Porque se me ha olvidado Se me ha olvidado Grabar esta última parte Del vídeo Y he estado probando Los auriculares Pero la verdad es que Es impresionante Es que el sonido Que tienen Los que son de oreja Estos que se meten dentro El sonido El sonido es brutal El altavoz Tiene un sonido Que tú dices Escucho el violín Escucho el piano No es el típico altavoz O auriculares Que tú escuchas Y sí Se escucha muy alto No, no, no Es que se escucha de calidad Claro Es que valen Cada euro que cuesta Es que es impresionante El sonido Ya realizaré Ya más Profundamente Cada dispositivo Y haré Un análisis Una review Tanto para Infoes Para la web O sea Tanto para el canal De YouTube Como para la web Dejaré aquí Arriba una etiqueta Del artículo completo En unas semanas Lo veréis en el artículo completo Y es que es impresionante Es impresionante Lo bien que se escucha He probado muchos auriculares En el canal Sabéis que he probado Muchos auriculares Muchos altavoces Pero es que La calidad que tiene JBL Por ahora Es la mejor que he probado A no ser que llegue otra marca Y me mande algo Que yo crea que sea mejor que esto Pero de lo que yo he probado Es lo mejor ¿Vale? Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dele un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Síganos en Facebook Síganos en Twitter Hasta luego chavales ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.